Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un vídeo reflexión, un vídeo que no sé si va a durar mucho o va a durar poco Pero simplemente, este tipo de vídeos de opinión, os he dicho muchísimas veces que me encanta hacer este tipo de vídeos Lo prefiero mil veces hacer vídeos de guías o vídeos de, bueno, realmente al fin y al cabo los análisis y ese tipo de cosas Sí que me gusta mucho también el tema de las novedades y demás Pero lo que más me suele gustar es dar mi opinión y sobre todo que me digáis la vuestra Siempre os invito en este tipo de vídeos a que me digáis vuestra opinión en los comentarios Así que no tengáis miedo a hacerlo, tenéis la cajita de comentarios ahí abajo Hoy aparte habrá directo en el canal de Twitch a las 10 de la noche, tenéis el enlace ahí en la descripción Twitch.tv barracacesin y t Muy posiblemente tiremos unos cuantos Summons a Edastin, así que no dudes en pasarte porque, bueno, van a llevar unos cuantos diamantes Que sé que siempre os mola eso Pero al fin y al cabo vengo a hablar hoy del tema del agobio, vengo a hablar del tema del estado actual del juego Así que lo hablamos en su momento hace unas cuantas semanas Más que nada porque había muchísima gente dejando el juego a lo loco Y a día de hoy sigue ocurriendo esto, de hecho cada vez estoy recibiendo más menciones pidiendo difusión Para vender cuentas y cosas por el estilo Y sinceramente, lo puedo llegar a entender porque te canses del juego Lo puedo llegar a entender porque, bueno, ya te has aburrido, prefieres otros juegos, etc, etc, etc Pero yo creo que hay un factor también bastante importante y es el rusheo de contenido Ya lo estuvimos hablando durante el podcast este que hicimos Que de hecho, pues fijaos que aquí tenemos mi canal de Youtube en el cual vemos el historial de vídeos subidos Aquí en el podcast le podéis echar un ojo que la verdad que es muy pero muy interesante Sí que es cierto que son dos horas, pero sinceramente os recomiendo encarecidamente que le echéis un ojo a este vídeo Estaba junto con mis moderadores y también junto con Carrie echándole un ojo a lo que es el estado actual del juego Y estuvimos hablando sobre el tema del rusheo de contenido Sí que es cierto que el rusheo de contenido es algo que personalmente yo desde un primer momento lo veía como algo positivo Y lo sigo viendo como algo positivo teniendo en cuenta que me gustaría que llegado a un momento Ambas versiones, Global y JP, estén muy poco separadas o incluso sean la misma versión Sí que es cierto que el hecho de que tengamos la versión JP por delante y sepamos lo que va a llegar Nos da a nosotros, jugadores de la versión Global, una ventaja estratégica bastante interesante En el sentido de, bueno, si van a seguir el orden, que no tienen por qué seguir el orden y ya lo han demostrado Si van a seguir el orden y yo sé que después de este personaje salió este otro y este no me interesa tanto Y el siguiente sí, pues puedo decidir no invertir tantos diamantes Véase en este banner o véase en estas skins y decidir invertirlos en los banners posteriores con el personaje que más me interese Pero como os mencionaba, últimamente la verdad es que se han estado pasando bastante Ya sabéis que siempre he dado, bueno, he dicho maravillas de The Marvel Y lo sigo diciendo porque para mí como empresa creadora de contenido me parece una maravilla No me he cansado aún de este juego, sí que es cierto que es agobiante en muchas ocasiones Pero no te puedes cansar de este juego porque realmente tienes muchísimas cosas que hacer constantemente Y la verdad es que la mayoría de esas cosas siempre se sienten diferente Que es realmente lo que es difícil en este tipo de juegos Por norma general los juegos gacha tienen un gameplay muy estándar, tienen un gameplay muy normal Y lo que pasa es que se hace repetitivo relativamente rápido Con este juego, teniendo en cuenta que el gameplay siempre es el mismo Se las arreglan para sacarte eventos, por lo menos a mí, esto es mi sensación, cada uno me puede decir la suya Se las arreglan para sacarte eventos que se sienten distintos Incluso si el gameplay es totalmente igual Por lo menos es lo que tengo yo El hecho de que cuando tengas que farmear un evento Lo que farmees en dicho evento sea distinto a lo que farmees en el evento siguiente Este tipo de tonterías realmente no cambian absolutamente nada más que en un PNG Y realmente se nota muchísimo que customicen tanto su juego Pero al fin y al cabo como os mencionaba en las últimas semanas Sobre todo en los últimos meses, en estos dos últimos meses Creo que se han estado pasando bastante Y lo han hecho con muy mala fe o muy bien hecho Por parte de lo que sería una empresa que busca ganar dinero Y esto sobre todo lo he notado en las últimas semanas Y es que me ha parecido muy pero que muy feo Porque al mismo tiempo que nosotros sabemos que tenemos una ventaja Al estar conociendo que es lo que va saliendo en la versión JP Al saber que es lo bueno de la versión JP Al saber que es lo que necesitamos de la versión JP Pues bueno, los señores de Deadmarble también lo saben Y se lo han arreglado para en las últimas... En los últimos dos meses de juego En ponernos contra las cuerdas Ya sabéis que realmente como jugador free to play Te las puedes arreglar bastante Para no caer en estas trampas E incluso salir bastante bien parado de ellas Pero sí que es cierto que es bastante fácil caer Como siempre es demasiado fácil tirar Es demasiado suculento Y hay personajes que te hacen la vida demasiado, demasiado fácil Yo diría que todo esto empezó con Derieri ¿Vale gente? Un personaje el que todo el mundo coincide Que es un gran, gran, gran personaje Y que había muchísima gente que aún no la ha podido conseguir Porque se sabía que justo después de Derieri O que muy cerca de esa Derieri Iba a llegar ese Meliodas Lost Vein La carta más esperada del juego La cual ha quemado a muchísima gente Yo sé que mucha gente ha salido muy quemada de este banner Gente que a lo mejor no ha llegado a las 900 Y que ha decidido no seguir jugando Porque no ha sacado al personaje que todos sabíamos que necesitábamos O gente que incluso ha tirado a las 900 Y solo ha sacado una copia Y sabe que habría dado igual Con razón Si que es cierto que los porcentajes no ayudan a esto Y al fin y al cabo ya sabemos como funcionan estos juegos Bastante tenemos el hecho de que nos regalen Uno simplemente por tirar 900 diamantes Si, podrían ser 600 Si, podrían ser 300 Esto es algo en lo que creo que Dios mío, la grama En lo que creo que todo el mundo coincidirá Pero no todo es tan fácil Obviamente, como os mencionaba Es una empresa, busca ganar dinero Y busca que te gastes el máximo de diamantes posibles Y que si por lo que sea te quedas sin diamantes Pues que tengas que invertir algo de dinero Como es por ejemplo mi caso O el de muchísimas otras personas Como os mencionaba Muy duro Empezó con esa De Rieri De Rieri que insisto Mucha gente free to play No pudo tirar Porque se acercaba a los Vayne Y necesitaba esos 900 diamantes para los Vayne Nosotros tenemos esa ventaja Pero ellos también tienen esa ventaja De saber Que nosotros sabemos Que en un momento determinado Vamos a tener que invertir Muchos diamantes En ese banner Entonces Se la han jugado O han jugado De una forma bastante sucia A mi forma de ver Para que Nos veamos Muy tentados A tirar De nuevo Esto todo dependerá De la forma de jugar De cada uno Y de la mentalidad De cada uno Realmente Si eres una persona Con una mentalidad fuerte Y eres capaz de aguantar La tentación De tirar diamantes A según que banners Pues realmente no pasa nada Pero si que es cierto Que está bastante feo Empezamos realmente Antes de Dejeri Con la collab De Shingeki no Kyojin Una herramienta también Para sacarnos unos cuantos diamantes Porque bueno ¿Quién no quería Personajes de Shingeki no Kyojin? Ya sabéis que es el anime Favorito de muchísima gente Un anime realmente increíble Y todo el mundo iba a querer Personajes de collab De Shingeki no Kyojin Podrían haberla puesto Más adelante Tal y como pasó En la versión JP Realmente en la versión JP De En la versión JP De 716 Grand Cross La collab con Shingeki no Kyojin Pasó post aniversario Como obviamente nosotros Estamos rusheando Tanto contenido Tenía que llegar antes Pero La verdad es que llegó Bastante antes Después de esa collab Collab Perdón Muy cerquita Se apareció Si no recuerdo mal Estarosa Luego estuvo por ahí Meláscula Ahora mismo no recuerdo Muy bien los Eh Como decirlo Los órdenes de las cartas También tuvimos Ammon Speed Pero De Rieri Obviamente fue El golpe más fuerte El golpe que Obviamente Tenía que dar Netmarble Para decir Eh esta carta La vas a necesitar Y si no tiras ahora Pues obviamente Vas a tener problemas Para sacarla No deja de ser una carta Que podemos conseguir En los tickets de parte 2 De tickets SR Pero de igual manera Rentaba bastante tirar Luego posteriormente Salió los Vayne Bueno Todos estábamos relativamente Preparados para él O más o menos preparados O con menos o menos Más dinero Pero al fin y al cabo Teníamos que tener Todos esas 900 diamantes Incluso los que tiramos También para Daryeri Para poder conseguir A ese personaje De forma garantizada Como os mencionaba Algunos consiguieron más Algunos consiguieron menos Otros no lo consiguieron Mucha gente ha dejado El juego a raíz de esto Eh Los Vayne ha sido Rusheado muy fuerte Y da la sensación De que No sé Esto lo hemos hablado Más veces Entre mis colegas y yo Y personalmente Me da la sensación De que Este juego Era una carrera Más una carrera Hasta los Vayne O por lo menos Tal y como lo han orientado Muchísimos jugadores De la versión global Era más como una carrera Hasta los Vayne Que un juego como tal Es como Necesito a los Vayne Necesito a los Vayne Necesito a los Vayne Y luego ha llegado Al banner de los Vayne Te ha safteado Porque podía ocurrir Perfectamente Y te ha sentido Muy cabreado Tanto tiempo invertido Para un juego Y luego que Pues bueno No te veas Recompensado De la forma que tú esperabas De igual manera Pues eso no es lo peor Si que los Vayne Ha llegado muy rápido 6 meses de juego Demasiado contenido En estos 6 meses de juego Banners Todas las semanas Prácticamente O sea Creo que no ha habido Me atrevería a decir Que a lo mejor Habrá habido Un total de 4 semanas Quizá un mes En el que haya habido Un mes en total Obviamente me refiero Una semana vacía En el sentido Que hayamos tenido Un banner Y que ese banner Haya dudado 2 semanas Sin que nos haya metido Otro Como siempre Tenemos la opción De saber cuáles personajes Son los mejores Para eso están los Que los creadores de contenido Y para eso está Nuestro propio Razocinio Y decir Vale Este personaje No merece la pena No le voy a tirar Pero para personajes Personas como yo También coleccionistas Pues es algo que también Duele bastante Dejar pasar a ciertos Personajes que a lo mejor No vuelves a ver En mucho tiempo O simplemente te gustan Como bueno Es lo que hay Pero como os mencionaba Después de los Vayne No todo ha acabado ahí Hemos tenido un mes Bastante ajetreado Con el tema de los Vayne En el cual Justo después de los Vayne Han llegado cosas Tan interesantes Como por ejemplo A día de hoy Eastin Si que ha aparecido Mono Un personaje que Que a mucha gente le gusta Pero que todo el mundo Sabía que no es Realmente interesante No es realmente importante Hicieron la típica jugada Esta de decir Bueno no Viene bufada Viene mejor Entonces es un personaje Que si que puede merecer la pena Aún así muy poquita gente Invertió diamantes En el banner de Mono Yo entre ellos Pero hicieron la guarra Ya sabíamos que Mono Llegó junto a Eastin En la versión JP Y aquí es donde os mencionaba Que Que juegan con ventaja No obviamente Saben que es lo que queríamos Saben que queríamos a Eastin Lo que han hecho Ha sido separar a Mono y a Eastin Para que la gente Que tiró en Mono Tenga que gastar El doble de diamantes Ahora que ha llegado Eastin a la versión global Yo he tirado un total De 4 multis Seguramente tiré Prácticamente todo Para garantizarme al personaje Espero que me salga antes Si no Si me sale antes Pues obviamente intentaré parar Para evitar gastar Las máximas Los máximos diamantes posibles Pero al fin y al cabo Está muy feo Porque encima nos han metido a Mono En este banner Que es como ¿Viste las perlas Que gastaste en el anterior banner? Pues mira Si encima Sumoneas aquí Puede que incluso No hayan valido para nada A lo mejor Tú te tiras el primer multi De este banner Y en vez de sacarte a Eastin Te sacas otra Mono ¿Y cómo te sientes? Pues bastante mal Yo personalmente Me sentiría bastante mal Creo que están jugando Muy sucio Y no me parece del todo justo Sobre todo para Los jugadores free to play Que como habréis visto En la miniatura Como habréis visto en el propio título Creo que van bastante ahogados Y yo me sentiría bastante ahogado Se acaba de ir los Vayne Y ya tienes la sensación De que lo próximo Mastocho está a la vuelta de la esquina Si quieres topear En algún guild boss En algún final boss Perdón Vas a tener que sacar Al próximo personaje Que posiblemente sea Zaratras Para ese Dian final boss Luego se acercará Zeldris No sabemos incluso Si Zeldris estará en el banner De Zaratras Y cosas por el estilo Yo creo que son Realmente Problemas del Primer mundo Si lo queremos llamar De alguna forma Realmente no tenemos Por qué quejarnos O por qué dramatizar Los juegos gacha son así Y todos lo sabemos Pero no sé Con este juego Tengo una sensación Muy distinta Que no sé exactamente Por qué me pasa No lo sé No lo sé Quizá Yo también me he mal acostumbrado También desde un primer momento A tener todo lo del juego He tenido la suerte O bueno En algunos casos He llegado a comprar La suerte De acabar sacando Prácticamente a todos los personajes De todos los banners De momento incluso Voy así No es por fardar De nuevo Simplemente Mi forma de jugar O lo que me he permitido Gracias a todos vosotros Siempre lo diré Esto es todo Gracias a todos vosotros He tenido la suerte De de momento Tener a todos los personajes Que están dentro del juego Me falta solo de Astin Y estoy prácticamente seguro De que la conseguiré Pero qué va a pasar A partir de ahora Cómo se va a notar El juego Con tanta gente Dejándolo Va a seguir entrando gente Después de Todo el hype De los Vayne Que al final Ni siquiera Por lo menos Yo tengo la sensación De que ni siquiera Supo a tanto Llegó los Vayne Llegó los Vayne Y yo creo que la gente Se dio cuenta de que Pues bueno Es un personaje más No No te hace auto-win En todas las partidas Sí que es cierto Que es muy bueno Pero bueno Creo que me entendéis todos Cuando digo tal cosa Así que nada Como siempre Me gustaría que me dejaseis Vuestra opinión en los comentarios Yo sigo pensando Que últimamente Netmarble se está pasando Mucho Pero muchísimo En los últimos meses Se está pasando muy fuerte El tema también De los personajes De Seasonals Para conseguir Más skins Perdón Para conseguir más ítems Para mejorar las skins De los personajes Para dropearte El demonio Que a ti te interese Me ha parecido Una jugada súper fea Ya os lo dije En su momento En el banner En el vídeo De un banner necesario Que si me acuerdo Os lo dejaré por ahí El banner creo que Ya ha desaparecido Si no recuerdo mal Pero no deja de ser Una jugada muy sucia Después Aquí no Aquí está el banner Este banner me parece De las jugadas más feas Por parte del Marvel Que he visto Ni siquiera tener la decencia De separarnos los personajes En dos banners distintos Que realmente supongo Que es incluso mejor Si inviertes Suficientes diamantes En este banner Y tienes suerte Como por ejemplo Me ha pasado a mí Yo en una rotación He tenido la suerte De poder sacármelo todo De nuevo No quiero fardar Pero Y si una persona Que ha venido de los Vayne Ha gastado las 900 Llega a esto instantáneamente Va a estar muy por detrás Y ahora no puede tirar En los dos este banner De mono y de Astin O tiró en el de mono Pensando que bueno No va a llegar de Astin Al final Y llega el de Astin Y pum Ahí está mono Y encima de Astin Que es mucho mejor En fin De nuevo Me gustaría saber vuestra opinión Como siempre La mía no tiene por qué Esa es la correcta Por eso Me gustaría saber Vuestros puntos de vista Dejádmelo en los comentarios Y también pasaos Por los directos de Twitch Hoy estaremos posiblemente Como os había mencionado Al principio Sumoneando Así que no dudes En pasarte Tenéis el enlace En la descripción Twitch.tv Y si te ha gustado el vídeo No dudes en darle un pedazo De like Y suscribirte al canal Hay contenido diario De Seven Delicings Grand Cross Y de Naught of Blazing Cuando les da por sacar Algo de contenido También Así que Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!